¡Vamos, Pequín! 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 ¡Gracias! 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 Leva-me a la montaña Lá cerca del cielo ¿Dónde está Jesús? Subí a la montaña Falei con Jesús Y pide en la mano Lleva-me a la montaña Y lá na montaña Te veis a la cruz Y en el corazón Falei con Jesús 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 En un rayo de luz Vi la montaña Fui beijar a cruz Y en un corazón Falei por tus Y en un corazón Fui beijar a cruz Subi a montaña Falei com Jesus Y en un rayo de luz 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 Muchas gracias, Montaña Azul A todos vosotros Vamos a ver Babalho, Babalho, Babalho Entonces la próxima música Ya la conocen Ya la conocen muy bien Ahora vamos a tener una visita especial De mi amiga Elia ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Vas a dar un salón para el directo? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? Tenemos aquí a nuestra amiga Elia Está a su frente Elia También es una de las un posicionadoras de este evento Juntamente con el ejecutivo de la Junta ¿M cm2 2 3 4 4 4 5 5 5 4 5 6 6 6 7elle 10% ¿Qué es lo que nos dizemos en la visita de buen Entonces estaba a decir que la próxima música ya sabían cuál era. Entonces la próxima música es esta. La 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 la, la 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 la... Você pode revirar o mundo E no va a achar ninguém melhor do que eu Coração, t'á-lo e ponta cabeza No entiendo como se me dio Tengo la sensación de estar viviendo Una cena loca, un filmo de terror Siento que también está sufriendo A la misma soltada, un mismo amor ¿Cómo es que ahora va? Yo duvido que usted no me ama Yo duvido que el calor de esta cama Yo duvido que el frío de los ojos no me llama por mí Y acredito que la pañanza, oh, yo Acredito que si desejo soy yo Acredito que toda vida de amor es así Yo duvido que el frío de los ojos no me ama Yo duvido que el frío de los ojos no me ama Tengo la sensación de estar viviendo Una cena loca, un filmo de terror Siento que también está sufriendo La misma soltada, un mismo amor Ahora, ¿cómo es que ahora va? Yo duvido que usted no me ama Yo duvido que el calor de esta cama Yo duvido que el frío de los ojos no me llama por mí Acredito que a paixão no morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda brilha de amor no que é assim Todo mundo agora, vamos lá! Lá, 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 Yo duvido El calor de esta cama Yo duvido Que mis llores No llaman por mí Acredito Que a pañón No morreu Acredito Si desejo Soy yo Acredito Toda briga de amor Es así Toda briga de amor Es así Toda briga de amor Es así Yo duvido Boa! Ora está mais uma musiquinha Para todos os vós, boa! Pois é, meus amigos, então aproveito para vos convidar, no próximo sábado eu vou estar no Parragil. Está bem? Está combinado? Está combinado? Está combinado? Vocês vão lá todos? Está prometido? Olha que eu vou vos lá buscar, é? Então se vocês quiserem ir e estiverem livres para ir, fica aqui o convite. No próximo sábado vou estar no Parragil. No próximo sábado, é? Está combinado? Ai, quando a gente gosta muito, às vezes a gente quer mais ou um pouco, mas às vezes não se apanha nem. ¡Vamos, entonces! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Hola, 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 hola Hola, 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 hola hola, 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 hola ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando ella pasa, ella transporta su amor Tiene belleza en el andar, tiene sura en el surrido Quien diera haber nacido, beija a flor Ella pasa con bailar, porque es la rueda Tanto largas a nuestra imaginación Las aromas naturales, sin batons o cosas tais Como ella pasa, parte nuestro corazón ¡Vá! Pero esa rosa, va a ser mi Voy a cantarla en la frente del mi jardín Pero esa rosa, será mi Voy a cantarla en la frente del mi jardín Pero esa rosa, va a ser mi Voy a cantarla en la frente del mi jardín Pero esa rosa, será mi Voy a cantarla en la frente del mi jardín Voy a cantarla en la frente del mi jardín Voy a cantarla en la frente del mi jardín Voy a cantarla en la frente del mi jardín Voy a cantarla en la salud Ben, cuando ella pasa, ella transporta su amor Tiene belleza en el andar, tiene sura en el surrido En el de la vida, si, el bello en Japón Ella pasa con vaidad por la luna Canolarias a nuestra imaginación Con varoas naturales, como adoro o cosas tais Cuando ella pasa parte del nuestro corazón Cuando ella pasa parte del nuestro corazón Pero esa rosa va a ser miña Voy plantarla en frente del mi jardín Pero esa rosa será miña Cuando ella va a dar amor sin fin Pero esa rosa va a ser miña Voy plantarla en frente del mi jardín Pero esa rosa será miña Voy plantarla en frente del mi jardín Voy plantarla en frente del mi jardín Pero esa rosa va a ser miña Voy plantarla en frente del mi jardín Pero esa rosa será miña Voy plantarla en frente del mi jardín Pero esa rosa será miña Voy plantarla en frente del mi jardín Voy plantarla en frente del mi jardín Voy plantarla en frente del mi jardín vin ¡Avalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.